Con el propósito de evitar posibles desmanes durante la celebración de Halloween por parte de algunos desadaptados, la Secretaría de Gobierno tiene preparado una serie de operativos en distintos sectores de la ciudad. Para este viernes 31 de octubre se hará un operativo en conjunto con la Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisarios de Familia, Trabajadores Sociales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esto con el fin de garantizar seguridad de los infantes. Los menores de edad que cometan actos delincuenciales serán trasladados a las instalaciones del Coliseo Armando Moncada Campuzano, los padres o acudientes de esos niños serán multados y los mayores de edad que estén cometiendo actos delincuenciales serán judicializados de acuerdo a la ley.